¡Súperman! ¡Súperman! Ya me aburrí. ¡Ya sí! ¿Y ahora qué quieres? Mira. ¡Magia! ¡Guau! ¡Genial! ¡Inténtalo tú! ¡Hiza bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oye, dame! ¡Ok, atrapa! ¡Buen trabajo! ¡Oye, dame! ¡Ok, atrapa! ¡Gracias! ¡Aburrido! ¡Oh, ya sí! ¡Oh, qué haces! ¡No, espera! ¡Mira! ¡Una araña! ¡Oh, ok! ¡Muy bien! ¡Oye, mocoso! ¡Mocoso! ¿Y ahora qué necesita este maíz barbudo a medio comer? ¿Qué quieres? ¡Vamos a jugar! ¿Ah? ¿Ah? ¡Me encantan los juegos! ¡Vamos! ¡Elige! ¡Es fácil! ¡Este! ¿Esto? ¿Estás seguro? ¡Sí! ¡Estoy seguro! ¡Ok! ¡Guau! ¡Lo adivinaste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, opa! ¿Qué? ¡Esa es broma tuya otra vez! ¡Vete al infierno! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah!